Como estudiante de artes escénicas y actriz, lo que no pude hacer en este confinamiento fue seguir con varios proyectos de obras teatrales que estaban en pleno montaje para ser estrenadas a principio de mayo, cosa que por el confinamiento no fue posible llevar a cabo. Mi problema es que en el mundo de las artes escénicas se necesita del otro, del contacto, por eso son las artes vivas, en tiempo presente y junto al participante o público. Otro problema es que no pudo ir a ver grandes obras de teatro que tenía planeado ir. En este punto, uno de los actores más afectados es el gremio de la actuación y el teatro. Este ha sido visto y puesto en peligro, puesto que grandes compañías como lo es La Maldita Vanidad han tenido que cerrar y rebuscar la forma para que no desaparezca del todo. Bueno, primero el impacto que tuvo la pandemia en el gremio teatral fue total. Estas actividades presenciales eran hasta ese momento un 100% y en esa medida un 100% se detuvo. Tanto para teatros públicos como privados o mixtos generó el mismo fenómeno, paralizando absolutamente todo. Dinero de arriendos y otros problemas envuelve a este gremio de actores que no pudieron volver a pisar las tablas del teatro, pasando así de esas tablas al mundo digital. ¡Gracias por ver el canal! Gracias.